Se levantó el decreto de emergencia sanitaria, esto tiene varias medidas que dejarán de estar vigentes. ¿Se genera alguna contradicción con estas medidas de si algunos las aplican, otros no? No, para nada, para nada. Creo que es una medida muy importante que tomó el Poder Ejecutivo, y en especial el Presidente de la República, el haber levantado la emergencia sanitaria. Fue una decisión muy importante en su momento, pero bueno, el país avanzó, el país mejoró muchísimo en el tema sanitario, con el tema de los contagios, con sus planes de vacunación, y bueno, consideró el gobierno que es el momento oportuno para levantar esa emergencia sanitaria, y está todo en orden y transitándose. Ahora, desde el Poder Ejecutivo. A partir de la emergencia sanitaria habían quedado algunos decretos que se habían creado en ese marco. ¿Qué pasa con esos decretos? Se derogó, se dejó sin efecto el decreto principal, que es el decreto 93. Luego hay otros que se fueron agotando en el tiempo, hay otros que se fueron derogando a medida que se fue avanzando en la vuelta a la normalidad, y vamos a revisar algunos otros aspectos que todavía están en ejecución, pero que al finalizar dicha ejecución probablemente tengamos que derogar alguna normativa más. Bueno, todavía hay aspectos que son, yo los considero muy importantes porque son vinculados a lo social. Recuerden ustedes que el país hizo un esfuerzo muy grande en lo social para atender a los sectores más vulnerables durante la emergencia nacional, y eso por supuesto que está en ejecución, sigue en ejecución, y se está monitoreando día a día. ¿Hasta cuándo va a permanecer justamente el fondo coronavirus? ¿Cómo lo están analizando el tema? Se va a analizar en las próximas horas una cantidad de cuestiones que hacen a lo social y también aspectos económicos por parte del Ministerio de Economía, sigue plenamente vigente, eso es importante, porque reitero, el levantamiento de la emergencia sanitaria no significa que el Estado deje de proteger y de asistir a muchos sectores que están muy vulnerables por todo lo que fue la presencia del coronavirus en el país. Con lo cual todo eso sigue y creemos que es una buena... Claramente hay un arrastre de estos dos años de pandemia, de gente que se quedó sin trabajo, entonces por eso mismo la preocupación por la permanencia del fondo coronavirus para determinados sectores. Y así va a ser, así va a ser, así va a seguir, todas esas políticas sociales y de economía social de alguna manera, por llamarlo de alguna forma, lo que tú decís arrastre, eso va a seguir porque el país y el gobierno uruguayo está del lado de las personas en este momento, o está más fuerte posicionado amparando a las personas que han estado más vulnerables en distintos aspectos de su vida cotidiana porque la pandemia pegó fuerte. Por suerte, las medidas que tomó el gobierno llevaron a estar hoy en una situación en la que podemos estar todos juntos acá conversando con las medidas mínimas. En los aspectos prácticos, perdón, en los ministerios, en fin, ¿se van a levantar todas las medidas? ¿Efectivamente se va a sacar el tapabocas? ¿Cómo se va a instrumentar? Vamos viendo, vamos viendo, todos los organismos, acá hay cuestiones que son de esfera nacional, otros de esferas departamentales, hay empresas de servicios públicos, todos van, de a poco estamos viendo y todos estamos tratando de decidir cuál es la mejor manera, yo creo que todo tiende hacia la libertad. A propósito de eso, se generó cierta duda por parte de la población respecto a la utilización del tapabocas. No es obligatorio en lugares cerrados, pero depende del lugar donde se encuentre. Por ejemplo, hay cierto derecho de admisión, por ejemplo, una empresa dice aquí adentro sí hay que usar tapabocas, ¿cómo se maneja eso? Eso se va a decidir en cada organización. Lo decía el otro día el Ministro de Salud Pública, Daniel Salinas, el tema del tapabocas es algo que hoy está cada vez más liberado, nunca fue obligatorio salvo en determinadas cuestiones, siempre se exhortó a la población. Yo creo que cada cual va, en mi opinión, creo que cada cual va a usar si quiere y si no quiere, no lo va a usar. Ahora, el Ministro y el Ministerio de Salud Pública están trabajando en algunos, lo que ellos llamaron algunas situaciones muy especiales, pero nada más. ¿Pero por ejemplo un supermercado puede exigir el tapabocas sí o sí para ingresar? Bueno, vamos a ver qué dicen los supermercados y lo que dice el Ministerio de Salud. Ferres, la oposición critica que no se ha dado a conocer lo que gastó el Estado en la compra de vacunas, pero también cuánto es el fondo coronavirus. ¿Qué se le responde? Lo que diga la oposición a mí me tiene sin cuidado porque yo estoy para gobernar y trabajar con el Presidente de la República. No tengo tiempo para escuchar lo que está diciendo la oposición cuando son críticas. Si quieren construir y dialogar, bienvenido. Si no, creo que no soy la persona indicada para hablar.